Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero mi juventud veinte años por tierras de Castilla mi historia algunos casos que recordar no quiero ni un seductor mañara ni un brado minecido ya conocéis mi torpe aliño indumentario has recibido la flecha que me asignó Cupido y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario hay en mis venas gotas de sangre jacobina pero mi verso brota de manantial sereno y más que un hombre al uso que sabe su doctrina soy en el buen sentido de la palabra bueno desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna a distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una bienvenidos al podcast de Oyenos.com sobre Almería en él vamos a conocer la provincia de Almería desde un punto de vista de la memoria histórica turismo, personajes populares, recuperación de tradiciones patrimonio oral y vivencias en nuestra comunidad en este episodio haremos una breve introducción de la provincia y la capital centrándonos en la historia y orígenes es una provincia española de 8.774 kilómetros cuadrados situada en el sureste de España forma parte de la comunidad autónoma de Andalucía la capital de la provincia es la ciudad de Almería con 190.000 habitantes situada en el centro de la bahía los municipios más importantes son Elegido, Roquetas de Mar, Níjar, Adra, Vícar y Huércal Obeda Almería es una de las provincias más montañosas de España no en vano el 46% de las poblaciones están ubicadas en montañas sus 219 kilómetros de costa incluyen diversos accidentes geográficos siendo los más prominentes el Golfo de Almería el Cabo de Gata, Punta Entina y Punta Sabinar entre los muchos espacios naturales de la provincia destacan el Parque Nacional de Sierra Nevada compartido con la provincia de Granada los Parques Naturales el de Cabo de Gata, Níjar, declarado en 1987 y primero marítimo terrestre del país el de Sierra de María, Los Vélez además existen 5 parejes naturales Alborán, Desierto de Taberna, Karen, Yesos de Sorba Punta Entina Sabinar y Sierra La Milla y una reserva natural, Albufera de Adra El nombre de Almería procede del árabe andalusí Almarilla que significa mirador o vigía porque su función inicial era proteger la ciudad de Bayana actual Pechina La capital orilla del mar Mediterráneo está bordeada por el río Andarax ostenta el título de ser la capital europea con más horas del sol al año haciendo honor a un acertado eslogan que dice Almería donde el sol pasa el invierno culturalmente es famosa por Alcazaba el cargador mineral conocido como cable inglés la catedral y su museo arqueológico Como comentamos al principio vamos a hablar de la historia de Almería y la provincia vamos a comenzar con la prehistoria El paleolítico en Almería se caracteriza por reducidos grupos nómadas, cazadores y recolectores no son demasiado abundantes los yacimientos paleolíticos en la provincia siendo el más antiguo de ellos el de la cueva de Zájara 1 en Cuadres de Almanzola ya en el Neolítico y aún antes en el Paleolítico Superior aparecen las primeras aldeas y los primeros espacios dedicados exclusivamente a enterramiento de esta época datan las pinturas rupestres de la cueva de los Letreros y una veintena de cuevas y abrigos de la comarca de los Vélez considerados polonescos en 1989 como parte del patrimonio de la humanidad en uno de los refugios de los primeros pobladores del Levante Peninsular el abrigo de las Cormenas todavía se conserva una figura humana con los brazos en cruz que sostiene un supuesto arcoíris sobre su cabeza dice alguna leyenda que esta pintura rupestre representa un pacto del hombre prehistórico con los dioses para evitar futuros diluvios es la primera representación del Indalo almeriense cuyos orígenes etimológicos podrían venir del Indal Ezius el mensajero de los dioses de Oliveros del Indal Ezius viene también el nombre de San Indalecio uno de los siete varones apostólicos y patrón de Almería junto a la Virgen del Mar el Indalo se ha convertido con los años en el símbolo más conocido de Almería y de los almerienses Almería es cuna de dos de las culturas más importantes de la edad de los metales en la península la cultura de los millares y la cultura de largar esa es la edad de cobre o el caco de la filantropía y al cabo nada os debo me debe cuanto escribo a mi trabajo acude con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que ha habido el pan que me alimenta y el lecho donde llago si ayer tuviste un día gris tranquila yo haré canciones para ver si así consigo hacerte sonreír si lo que quieres es huir camina yo haré canciones para ver si así consigo fuerzas para vivir no tengo más motivos para darte que este miedo que me da de no volver a verte nunca más creo ver la lluvia caer en mi ventana te veo pero no está lloviendo no es más que un reflejo de mi pensamiento hoy te llore menos yo solo quiero hacerte saber amiga estés donde estés que si te falta el aliento yo te lo daré y si te sientes sola háblame que te está escuchando aunque no te pueda ver aunque no te pueda ver y tantas cosas que perdí diría que solo guardo lo que fue mágico tiempo que nació un abril miradas tristes sobre mí se anidan y se hacen parte de mi piel y ahora siempre llueve porque estoy sin ti no tengo más motivos para darte que esta fría soledad que necesito darte tantas cosas más creo ver la lluvia caer en mi ventana te veo pero no está lloviendo no es más que un reflejo de mi pensamiento hoy te echo de menos yo solo quiero hacerte saber amiga estés donde estés